Hola a todos, este vídeo es súper cortito y quiero explicar una cosa, quiero explicar cómo podéis saber quién es el grandísimo hijo de Ardán que os roba vuestros monstruos aleatorios o enemigos formidables Bueno, voy a utilizar una esfera de estas, ¿vale? Voy a utilizar un equipo débil porque quiero enseñaros, ¿vale? ¿Por qué tengo este equipo? ¿Por qué tengo este equipo? Está explicado en otro vídeo que ya está subido así que buscadlo en la lista de reproducción del canal o buscadlo en el canal, ¿vale? Que tengo muchas cositas muy interesantes sobre el Bleach Entonces, ¿qué es lo que voy a explicar? Voy a explicar en cuál apartado se ve el tema del daño que se hace a estos enemigos porque hay mucha gente que cuando estáis farmeando los enemigos como estoy diciendo yo ahora mismo, por ejemplo, con este equipo os roban los monstruos y no sabéis realmente quién es O sea, claramente sabéis quién es el cual ha invocado, en este caso sois ustedes más quién es el que le ha dado el golpe de gracia y quién es el que le ha hecho el máximo daño pero los que no estén dentro de esos tres, quitándote a ti, de esos dos, no sabes quién más ha atacado y es que si te sale un monstruo molado o un monstruo naranja y tú lo necesitas farmear y en menos de un minuto te lo han matado, pues te gustaría saber quién ha sido el que lo ha atacado, ¿no? Bueno, pues ahora os enseñaré dónde está exactamente. Yo esto ha sido, fijaos, esto me he dado cuenta a los cuatro meses de jugar, me daría cuenta a un par de semanas me lo apunté para hacer un vídeo que, total, bueno, mis vídeos son súper cortitos, son explicaciones súper, súper obvias en este caso se está alargando porque estoy esperando a un enemigo para enseñarlo bien porque si no, pues queda un poco, un poco cutre A ver si a Thickwire, el hermano de Inoue, me mata Este es el hermano de Inoue, lo sabíais, ¿no? ¡Es Spoiler! Es el capítulo 6 de Bleach, no me jodáis Que por cierto, la primera parte de Bleach del anime, ¡fua, qué tétrica! Vale, vale, fijaos, he hecho un 20% de daño, ¿no? Bueno, pues ahora mismo ustedes os vais aquí y decís ¡Oh, Dios! ¡Han atacado a mi enemigo! ¿Quién ha sido? Pues, ¿veis esta columnita? Pues es aquí No me había dado cuenta, de verdad, nunca me había dado cuenta Nunca se me había ocurrido pulsar aquí Me queda que era un dibujo así más Pues aquí, efectivamente, te enseña quién es Quién es el que ha atacado a tu enemigo, a tu monstruo Y poquito más, o sea, realmente, si algo os ataca, recordad darle aquí Y ya pues sabéis quién ha sido el que os ha matado el enemigo Así que, ¡bye, bye!